Muy buenas y bienvenidos un día más a este canal, soy Tres Egees y estamos de vuelta en Darksiders 3. Más o menos lo habíamos dejado por aquí después de conseguir una de las dos espadas, después de darle la madre a esta aquí. Menos mal que no se ha reaparecido, menos mal. Vale, vamos a explorar un poquito la zona. Porque estoy viendo aquí un pasadizo. Pero, fíjate, nos dejamos ánimas. Vamos a echar un pequeño vistazo. Un chico con la garganta algo bastante tomada, bastante perjudicada, ¿vale? Así que tenerme paciencia, por favor. Tenerme bastante paciencia. Solo pido eso. Ya sé que mi bomb no es la más dulce, la más melodiosa, ni la más bonita. Pero, podéis acompañarme en esta preciosa aventura. Vale, le meto ahí un poquito de caña a los Shakers. Tenemos ahí unos cuantos adoradores. Hasta en esqueleto tienen que adorar. Luego, más tarde, me haré un té de manzanilla con miel para suavizarme la garganta. Vale, le partimos la madre a estos dos. No sé si enfrentarme al otro. No sé si enfrentarme al otro. Porque me siento un poco más descansado que en el episodio anterior. Si no sabéis a quién me estoy refiriendo. Es porque no visteis el episodio entero. O no visteis el episodio, o no visteis entero. Así que os invito cordialmente que, por favor, entréis. Vale, todo esto está good. Vamos a ver por aquí. Uf. Eh, primo. Si es que hay que romperlo todo para poder verlo todo. Oye, se me está grabando, ¿no? Sí, llevamos dos minutitos. Bueno, con doble salto hubiera servido, ¿verdad? Es con doble salto y... Tira buzón. Vale. No tenemos más cosita por aquí. Somos un elemento de fuego. Porque ahora mismo el poder que tenemos es el del fuego. Y no nos... No nos afecta el agua. Curioso. Hostia, bastante curioso esta zona, ¿no? Hostia, macho. ¿Eh? Recolectamos, vamos a ver. Aquí hay que recolectar hasta la más última gota de alma. Proto todo para crecer nuestra salud y nuestra fuerza. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. No te vas a salir de rositas de aquí. No te vas a salir de rositas. Teóricamente tendríamos que ir por ese camino principal. Que vengo... Que vengo muy ready, chaval. Que vengo muy ready, ¿eh? Vengo con las pilas muy cargadas, chaval. Vale, ¿qué cojones acá? ¿Qué cojones acá? Ah, es verdad. Que tengo el ratón. Vale, puede ser. La salud se me ha recuperado por el fragmento que nos pusimos. Tenemos una de poti. Mejoras del caos. Las mejoras se pueden engarzar en un arma desde el inventario. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esta vaina cómo va? Esto va a ir aquí, está claro. Ah, que tengo dos. Un 1% de daño con este arma. Devuelto. Devuelto en salud. Me gusta. Arriba recogida. Vale. Vale, este nos lo vamos a poner aquí. Este nos lo vamos a poner aquí. Pero es que este, en concreto, vamos a poner este. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podríamos probarla. Podríamos mirar algo para probar todo esto. Pero yo creo que sí. Vale. Sí que he visto que me ha crecido un poquito la salud, ¿eh? Sí que he visto que una miaja sube. Una miaja. Vale, tenemos eso ahí. Tenemos eso allí. Quiero, quiero volver hacia atrás. Para ver si nos dejamos algo. No, me quiero dejar. Vale. Por aquí es por donde hemos accedido antes. Bien. Todo eso claro, ¿verdad? Un perfecto. Me gusta. Y por este lado, ¿qué tenemos? Hostia, macho. No me has dado de milagro. Buah, primo. Vale, este juego, por lo que veo, en verdad, este personaje es todo rato esquivo. Todo rato esquivo, 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 esquivo. La historia de esta mujer tiene que ser así, ¿eh? Permitirme la osadía de ponerme cómodo ante todos. Vale, pero no entiendo. ¿Y esto qué afectaría? Hostia, que revienta solo. En verdad, esto no afectaría nada. ¿Y esto? ¿Esto realmente? ¡Hala madre! Vale, puedo entender. Puedo. No. Se ha apuntado con esto, copón. No, no he pillado del todo el truquillo de los... De los controles, ¿eh? He pillado del todo. Habréis oído el móvil. Venga, come. No. Entiendo. Dejadme pensar un momento, por favor. O sea, tenemos ahí eso. Y volvemos aquí atrás. Lo siento, chiquitín. Sí te he matado. Lo siento. Ay, qué lástima. Mira cómo suena. En verdad, ¿verdad? En verdad, ¿no? Es impulsándome para prender el fuego lo de arriba. A mi parecer, son demasiado retorcidos. ¿Y aquí? ¿Y? Sois muy retorcidos, cabrones. Sois muy retorcidos, ¿eh? Lo siento, chiquitín. Sabía que tenía que ser con algo de impulsarse con el salto del fuego. Es que me lo olía. Me lo estaba oliendo. No sé por qué mi intuición divina, ¿veis? Ahora es más probable que con la... Ahora, cada vez que rompemos algo, es más probable que nos den almas. Sí, sí, tú protégete. ¿Venga? ¿Qué cabrón, doble ataque? ¿Cómo se puede ser tan cerdo y ruin, hermano? ¿Cómo se puede ser tan cerdo? Vale, le prendemos fuego a toda la telaraña. ¿Veis que ahora, cada vez que rompo un jarrón, sale un pequeño ánima? Vale, vamos a observar las que tenemos. Vamos a ir absorbiéndolas. Vale, como tengo cositas... Vale, tengo 3125. ¡Uy, bo! Vale, voy a dejarme. Lo primero de todo es móvil, 91%. Bien. ¡Dame un break! Por favor. Está puto guapa. Vale, os comento. Bueno, voy a dejarme... Voy a dejarme esto aquí arriba. Dos cosas. ¡Oh! ¡Ay, por favor! Tengo... ¿Veis? ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí está más hijo de... 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 Cosmín. Esperad. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira qué bonito! Vale, si veis aquí... Tengo aquí mi camiseta. Tengo aquí mi camiseta para mañana. Porque mañana ya... Bueno, mañana no. Paso mañana. Es mi último día. Y paso mañana... Vale, tengo que pegarme una ducha sí o sí. Paso mañana me largo de aquí. Y vuelvo a dejar todo como tenía mi padre. Con su ventilador y todo, ¿vale? Pero... Fijaos. ¡Ay! ¡Ay, vaya! Tiene mi camiseta, la que estuve usando ayer. La tiene puesta encima. Para dormir. Me gusta mucho usar mis camisetas y mis sudaderas y tal. Sobre todo cuando estamos en el campo. Hay una camiseta cerca. Se la... No se la termina de poner encima. Pero es que sí se la ponen a una pata o algo tal. Y nosotros lo que hacemos es ponérsela del todo encima. O sea, mi padre lo... O sea, mi padre está enamorada. Mi padre está enamorada de mi padre. Cada vez que él se levanta y se va a algún sitio, irá detrás. Pero a mí me tiene un respeto y un cariño. Y yo... ¡Oh! Me encanta este perro, de verdad. Me encanta. Bueno. He dicho esto. Continuemos. Ah, y lo que... Lo del móvil. Vale, lo del móvil. El tema del móvil es que mi pareja y yo hemos estado mirando para... Para escribirnos en un curso de... De idiomas. A mí me interesa francés porque teóricamente... Vale, es este año. Porque esto se estará publicando en abril. Si teóricamente este año nos vamos a ir de viaje. Y como nos vamos a Francia, pues... A mí me interesa bastante... El aprender el idioma. Me interesa bastante aprender inglés. Joder, inglés. ¿Qué quieres decir, tío? Te vas a Francia y dices que te interesa bastante aprender inglés. No. Ella quiere aprender inglés y tú quieres aprender francés. Es que si estoy concentrado en el juego... De repente, soltar estas paridas así... Hablando a lo absurdo, a lo tonto. Sin tener un guión y sin tener nada. Pues es lo que ocurre, gente. Es lo que me ocurre. O sea... Se me va un poco la pinza, ¿eh? Otro mensajoide. Eso será ella. Espérate. No era aquí. Era aquí. Pero queremos ir a hablar con Bulgrim. A ver los mensajitos, macho. Podemos intentar aprender con la app. Sí. Sí, porque le dije de instalarnos una aplicación en el móvil. Que es la del Duolingo. Le dije, oye, mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bulgrim. Dime cositas. Salud. Tómate tu tiempo. Me gustaría pillarme la armadura esta, ¿eh? Esta armadura elemental ennuelve en llamas. Aumenta la potencia de los ataques de llama. 15% más de daño. Un 5% más de reducción de daño físico. Y un 5% más de ánimas por romper cristales. Por romper cristales. Vale. Lo que sí que me voy a pillar es una de estas. Bulgrim, dame un segundito, hijo de mi vida. Vale, tenemos uno. ¿Nos pillamos otro? Es un 2000, colega. No. Pero sí que podríamos... Vale. Vale. Y esto me lo quiero subir a la salud. Quiero subirme a la salud. Quiero subirme a la salud porque... Me está costando bastante, gente, ¿eh? Así que puede ser... Vale, y esto que me abre. Sabéis perfectamente que para conseguir esto es... Doble salto e impulso celestial. ¿O no? No, en serio. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando esa enorme estatua mueva sus enormes brazos... Para crear un enorme puente hacia la salida... Entonces creerás que será nuestra salida. No tienes que ponerte así. Vale, tiene que haber una manera de subir ahí arriba, ¿eh? Fíjate, esta es la manera. ¿Qué? Aquí hay un pasillo. Y porque antes no he encontrado este pasillo... Este pasillo, yo antes no lo había visto. Dime que hay cositas. Pues fíjate. Pues fíjate. ¿Qué hay? Menos mal que he visto el pasillito. ¿Y qué es lo que había? No, no había ánimas. No había ánimas, ¿eh? No me he dado cuenta. No lo he podido leer. Puede ser que sea un fragmento de salud... O un fragmento de algo. Pero ánimas no había, ¿eh? Termina de impulsarte. No te da tanto, tío. No te da tanto. Pero hostias. Te da. Me estás diciendo que los otros sí que se podían romper... Y tú no, ¿no? Venga, hombre. Mi friend, ¿de qué vas? Aquí tuvo que haber algo. Venga, continuemos. Curioso. Vale. No. Ahora. Hostia, le ha costado, ¿eh? Le ha costado lo que no está escrito, ¿eh? A ver, Bullgrim. No estás por aquí, ¿no? ¿Me estás diciendo que hay una humana aquí? Venga, hay una polla. Una humana aquí. No, pero nos puede ayudar, es un normal. ¿Ves? Nos puede ayudar. Hostia, no es una humana cualquiera. Mirar a mirar la forma de las manos. Mirar la forma de las manos. Hostia, mirar la columna. Yuna, polla. ¿Qué cojones eres tú? Ven para acá. Espera aquí. Chiquitín. A ver que te pudo jodió. ¡Eh, eh, eh! ¡Shh! ¡Otra vez! Me cago en tu... Raza. Se me lleve todas vuestras ánimas. Un pequeño de ánima. No hay nada aquí para curarse uno, de verdad. Continuemos, por favor. Avancemos en el modo historia. Eh, cuando hay cosas así me gusta. El doble salto y luego la impulsión. Yo, pero es que es así. Sigue. A ver, puede ser. O puede ser que no. Pero para mí, mejor. Ahora de cuestión. Tenemos que ir por aquí. Vale, saltamos. Doble salto. Impulsión. Y... ¡Ole, mi niña! Fuera broma. O sea, me... Hay veces que me contengo la respiración de tal manera. Acojonado. Vale, allí tenemos algo. No. Entonces, de esta manera no se puede hacer. Uf. Vale. Hay aquí algún resalto o algo. Vale. Para los que seáis nuevos en el canal. Estoy en la casa de mis padres. La casa de mis padres lo que tiene es que al lado hay un colegio y debajo hay un parque y un bar. Obviamente, colegio, parque, bar. Se reúnen mogollón de chavalines. Y mogollón de madres. ¿Qué sucede? A ver, hay más people aquí, tío. Les estoy oyendo. ¿Qué sucede? Que no paran de pegar chillidos de vez en cuando. No sé si... El modulador de voz y todo esto lo llega a captar o no. No lo sé. La verdad, espero que no. Pero yo sí que lo oigo, tío. Y... Me da mucha ansiedad el oír chillar a la gente. Vale, tira para arriba. El enganche es obligatorio. Tiene que haber un algo. A ver, yo intuyo que es allí. Ah, es así, tío. Uf. Me ha costado, eh. Me ha costado el pillar, el truquillo. Anda, bullgrim. ¿Qué dices? Espérate. Vale, por ahí tiene pinta de ser el principal. Y por aquí también. Me estás diciendo que una jinete del apocalipsis no puede pasar por una valla. O sea, que no puedes usar... Venga, hombre. Venga. No te creo, tío. No te creo. Pero vamos a jugar a vuestro juego. No te creo que no te creo. No te creo. Uf. Que por culo dais con las minas, eh. No te creo que no son niños. No, no. Ahí ya están. Tiene que haber Una manera de subir aquí arriba Vale, y si pillamos Carrerilla No Aquí tendremos que venir más adelante Pillamos todo lo que haya por aquí No hay más Joder hermano De verdad Tanto espacio desaprovechado Para nada Pues me estoy planteando En hacer De vez en cuando algún que otro directo Pero claro El ordenador que tengo No puede aguantar Todo Todo ese mogollón de Trabajo Trabajo Tenemos que tener un arma de distancia En el primer juego En el primer juego Fueron las pistolas Tengo una chus En el primer juego Fueron las pistolas En el segundo Fueron No Joder En el primer juego En el primer juego Creo que también hubo pistolas Pero era El El boomerang El segundo juego Si que eran las pistolas Eran las pistolas En este tiene que haber algo también Uf Como saben Donde voy a Donde voy a ir Bien Bien ¡Quieta, niña! ¡Quieta! Una menos Bien Recogemos Todas las almas Que podamos Un animal Ah, no Juego de fragmento de salud ¿Cuántos llevamos ya? Dos Bien Me gusta Pero solo tenemos Fragmentos de salud Grandes Tenemos dos Fragmentos de salud Grandes ¡Oh! Y mira que la he visto La he visto justo Cuando la estaba pisando Tío Me da la sensación De que esos Bocosos Refugnantes No nos quieren aquí Es un T-Rex Tío ¡Mii! Me encanta Tío No funciona Mi idea de Vale Las explosiones También sirven Para vosotros Nos han Quildeado Nos han Quildeado Vale Me están pasando Mi cuñado Me están pasando fotos Sí ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Dame un break! ¡Oh! ¡Qué chulos! Son cuadros Me acabo de pasar Como os he comentado En los vídeos Anteriores ¡Uf! ¿Por qué me veo en Tropicana? Espero que esto no se vea Tropicana después Bueno Que están en Disney Y están Acaban de ver esto No se ve bien No se ve bien del todo El tema es que es Spiderman Y Gwen Stacy En Spiderman Bueno gente Voy a dejar aquí el episodio Voy a dejarlo por aquí Voy a comprobar Con el editor Que se vea bien Espero que se vea bien Y dicho esto Nada Nos vemos en el siguiente episodio Queremos que se vea bien Gente Besito Os quiero Y hasta el siguiente Chao Chao